Finalmente me entregaron la carpeta con la acusación por la que López Obrador me quiere meter 30 años a la cárcel. Estas 76 cajas contienen 135,388 hojas. Son 5 tomos principales y 71 anexos. Por eso son 76 cajas en total. No me la querían dar, aunque era mi derecho. Ya te 12 veces las tuve que pedir por escrito. Y me la dieron después de tres órdenes judiciales. Y ya entendí por qué no me querían entregar la información. Yo creo que pensaban que no las iba a leer. La verdad yo nunca fui el más simpático de la escuela, pero siempre fui bien matado. Y sí leí las toneladas de papel que me entregaron estos sinvergüenzas. Y ahora entiendo muchas cosas. Todo esto que ustedes ven, en su inmensa mayoría, es paja, basura. O sea, querían atiborrarme de hojas. Muy poco de esto se refiere a mí. O sea, querían que me confundiera entre tantas toneladas de papel. Pero en lo que sí se refiere a mí, encontré un montón de pruebas. Pero de mi inocencia. Pruebas de lo corrupto y tramposo que es López Obrador. O sea, en serio no van a creer todo lo que aquí encontré. Voy a presentar una serie de cuatro capítulos. De aquí al día de la audiencia. Un capítulo hoy, otro el miércoles, otro el jueves. Y el último capítulo de la serie, antes de la audiencia. Te va a quedar claro que toda la acusación en mi contra tiene que ver con un pacto perverso entre Lozoya y López Obrador. Y ese sí que es un pacto fuchi caca por donde quiera que lo veas. Mira, está comprobado que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, recibió 10 millones de dólares de la empresa Odebrecht. O sea, debería estar en la cárcel y debería regresar el dinero. Pero hizo el pacto con López Obrador. O sea, lo dejaron en libertad y lo están dejando quedarse con el dinero. Ahora, ¿a cambio de qué? Es muy fácil. De que Lozoya diga que sí recibió el dinero, pero que él no se lo quedó. Que se lo dio casualmente a los adversarios de López Obrador. Como yo, por ejemplo. Así, él queda como un angelito y López Obrador me trata de meter 30 años al bote. Ahora, ven nada más lo que he encontrado. Vamos por partes. Primero, la fecha en la que, según la Fiscalía de López Obrador, me entregaron a mí los recursos. La declaración original, incluso antes de que fuera pública, decía que el dinero se había entregado el 8 de agosto de 2014. Eso lo sabemos por este documento, al que tuvo acceso el periodista Carlos Lorete Mola y que además es público. Pero resulta que el 8 de agosto de 2014 fue viernes y yo no pude haber estado en la Cámara de Diputados para recibir dinero por una razón muy sencilla. Porque me fui a Querétaro, ese día estuve en el teatro, asistí a una boda al día siguiente, lo puedo demostrar porque hay video, fotos, cientos de testigos. Así que si usaban la fecha de esa primera declaración, se les venía bajo el teatrito. ¿Qué crees que hicieron? Pues cambiaron la declaración de Lozoya. Usaron el mismo párrafo que decía 8 de agosto y le cambiaron por la primera semana de agosto. Todo lo demás lo dejaron igualito. Cambiaron la fecha nada más para que cuadrara su versión. Pero luego me di cuenta de otro error. ¿Cómo que agosto de 2014? ¿Diputado Ricardo Anaya en la Cámara de Diputados? ¿Pero cómo? Si en agosto de 2014 yo no era diputado. O sea, son tan mensos que en la misma carpeta está la prueba que demuestra mi inocencia. Mira, en el tomo 2, la página 368 es esta. Aquí dice que el diputado Ricardo Anaya solicitó licencia a partir del 6 de marzo del año 2014. O sea, fíjate el tamaño de la estupidez. La Fiscalía de López Obrador dice, de acuerdo a la declaración de Lozoya, que para que votara a favor de la reforma energética me dieron un soborno en agosto de 2014. Habría sido el soborno más tonto de la historia. Porque yo voté a favor de la reforma energética en diciembre de 2013 y dejé de ser diputado en marzo de 2014. El gobierno de López Obrador me acusa de recibir un soborno en agosto de 2014. O sea, ¿que le compraron el voto a alguien que ya no tenía voto? ¿O le pagaron a alguien por un voto que emitió siete meses antes? ¿Y además pagaron un voto a favor de algo que mi partido y yo veníamos defendiendo desde hace muchísimo tiempo? Vaya, si yo hubiera votado contra esa reforma, se hubieran pensado que me volví loco porque llevo toda la vida impulsándola. Así de estúpida es la acusación. Pero espérate, porque se pone mejor. Para que la historia sonara creíble, le pusieron todo tipo de detalles. Y justo esos detalles son más pruebas a mi favor. Por favor ve esto. Está en el tomo 1, en la página 153. El que supuestamente entregó el dinero, dice que era un miembro del Estado Mayor que manejaba un charger color blanco que entró por la puerta que está en la calle de Emiliano Zapata, de la Cámara de Diputados, que bajó al estacionamiento subterráneo, el del sótano, y dice que ahí estaba yo, el diputado Ricardo Anaya, parado esperándolo para que me diera los recursos. Para desmentir esas falsedades, pedí por escrito a la Cámara de Diputados que me dijeran si hay registro de que yo haya estado ahí no solo el 8 de agosto, sino entre el 1 y el 10 de agosto de 2014. Mira la claridad con la que lo pregunté por escrito. Aquí está el sello de recibido. Pregunté. ¿Existe algún registro, oficio, anotación, fotografía, video, placas de vehículo, o cualquiera otro, de la autorización de ingreso al estacionamiento cubierto de basamento de alguna de las siguientes personas entre el 1 y el 10 de agosto de 2014, Norberto Gallardo, que es el supuesto ayudante de Lozoya, o Siris Hernández, o Ricardo Anaya? ¿Qué crees que me respondió la Cámara de Diputados? Y lo leo textual. No existe registro alguno, ni de solicitud, ni de autorización de ingreso al estacionamiento cubierto de basamento de ninguna de las tres personas referidas, Norberto Gallardo, o Siris Hernández, Ricardo Anaya, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 10 de agosto de 2014. Aquí está el escrito, firmado y con sellos en original. Tengan para que aprendan los corruptos mentirosos de la 4T. Pero espérense, porque se pone mejor. ¿Se acuerdan por dónde dice que entró el Charger Blanco? Exacto, por la puerta de visitantes de Emiliano Zapata. Entonces yo le pregunté a la Cámara de Diputados esto. ¿Existe alguna puerta de acceso vehicular para visitantes sobre la calle de Emiliano Zapata? ¿Qué creen que me contestaron? Que no. Así dice, lo leo textual. No. Los accesos vehiculares para visitantes se encuentran sobre la avenida Ingeniero Eduardo Molina, puerta 3, y sobre Sidari Rovirosa, puerta 4. Así dice el escrito en papel membretado y toda la cosa. También pregunté si, como dice Lozoya, el señor Gallardo, como miembro del Estado Mayor Presidencial, podía tener acceso a la Cámara. ¿Y qué creen que me respondieron? Que ningún miembro de agrupamiento policiaco y ningún vehículo con funciones de escolta puede entrar. Porque eso está prohibido en los lineamientos de la Cámara de Diputados publicados en la Gaceta Parlamentaria. Y ya para rematar, la propia Cámara reconoce que yo ya no tenía acceso porque no era diputado. O sea, ellos mismos me contestan que cuando me separé del cargo se procedió a dar de baja el corbatín, la chiva esta que va colgada en el retrovisor, que era el 469, así como a inhabilitar la tarjeta de proximidad identificada con el número 46936. O sea, ya no era diputado y no tenía acceso a la Cámara de Diputados. O sea, por donde lo vean, no había manera de que el supuesto enviado de Lozoya entrara al estacionamiento. Y está clarísimo que yo no estaba ahí. O sea, que López Obrador me quiere meter a la cárcel 30 años con una historia de puras mentiras. Andrés Manuel, te has convertido en lo que tanto criticabas. en un mentiroso y corrupto vulgar. En un tirano que tuerce la justicia para sus venganzas personales. Ahora, si creen que lo que les presenté hoy es contundente, espérense a ver lo que voy a enseñar mañana. Música